Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a por un nuevo día de la Playa de la Granola. Estamos en el día 3. Empezamos hace poco, vamos avanzando también día a día con muchas ganas de nuevo mundo. Esta Playa de la Granola particular me está encantando. Aún queda bastante mundo, pero estos niveles prometen. Si los primeros ya son divertidos y los finales ya puede ser apoteósico. Así que vamos a por este día número 3, a ver si es más fácil o más difícil que el anterior. A ver qué nos espera. Precedive. Cuando te enfrentas a los zombies de las profundidades, necesitas una planta con el apetito de un tiburón. Entiendo, Penny. Alas de planta carnívora. Eso es. Sus afilados dientes podrían cambiar el curso de la batalla. Eh, yo también tengo una idea. Esta podría ser la semana carnívora. Solo si es necesario, usuario Dave. Solo si es necesario. Pobrecillo lo tiene marginado Dave. Está bien loco. Vienen los zombies. Mucha agua. Y no podemos, no podemos escoger plantas. Nos darán las que creen convenientes. Ahí viene, ahí viene el primer zombie. Con un cubo en la cabeza. Nos dan la carnívora también. Vale, repetidora. Pues la carnívora la vamos a plantar aquí. Y en el cañón hay marea alta por el momento. Vale, vale. Repetidora, lanzadizantes. Vale, vale. A ver si nos la podemos apañar con estas plantas que nos dan. Más carnívoras. Eso es lo que quiero. Más carnívoras. Venga, cómetelo, cómetelo. Sin problema, sin problema. Se lo come. Venga, más, más carnívoras. Última solo vienen zombies con cubos en la cabeza. ¿Qué es eso? Vienen los más fuertes al principio o qué? Eso, eso ha cambiado aquí. Vamos, más carnívoras. Plantamos aquí. Repetidoras, eso es bueno. Que vengan repetidoras. Eso me gusta. Vamos, vamos, pequeñines. Caeréis como simples insectos. Muy bien. Vale, vale. Vienen más, vienen más. Vamos a poner lanzadizantes aquí. Aquí vamos a meter otra carnívora, porque vienen dos fuertecillos. Venga, vamos a poner más. Aquí uno. Aquí otro. Aquí vamos a ayudar también. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Otra repetidora aquí. Muy bien. Ahora se los vamos a comer. Vamos, obtenemos un nutriente. Ahí lo vemos. Y baja la marea, baja la marea. Buena noticia. Perfecto, nos comemos el otro. Vamos a poner aquí los lanzadizantes que nos ayuden. Vale, más carnívoras. Las pondremos en el único sitio donde no teníamos. Vale. Vienen más, vienen más. A ver si podemos comernos los zombies rápidamente. Venga, venga. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Perfecto. Perfecto. Qué grande, qué grande. Fuera los zombies. Que hay muchísimos del agua. ¿Cómo pueden vivir debajo del agua, por el amor de Dios? ¿Cómo pueden vivir debajo del agua? ¿Eso quién se lo cree? No, no. No es posible. Vamos. Venga, metemos. Uy, ahora sí que se complica la cosa. Y de qué manera se complica. Y de qué manera. Vienen muchísimos. Vamos. Tenemos todo lleno de carnívoras. Venga, venga. Trácatelo. Trácatelo de golpe. Ya no tenemos tiempo que perder. Uy, uy, uy. Y ahí vienen demasiados, vienen demasiados. Vamos a fertilizar los nutrientes. Venga, muy bien. Trácatelos. Ahí lo tenemos. Perfecto de tres en tres. Claro que sí. Bien, bien, bien. Van cayendo, van cayendo. Poco a poco los van digeriendo. Menos muchos, eh. Tienen hambre. Tienen hambre con la calor. Vale. Baja la marea. Rápido. Venga, venga, venga. Ahora ya no tenemos más plantas. No salen más plantas. Tenemos la pantalla llena de plantas. Madre mía. Bien, bien. Vale, ahí. Cuidado porque... No hay, no hay. No, no se lo digiere. Vamos a utilizar nutrientes. Ahí lo tenemos. Perfecto. Nos los tragamos. Bien, bien. A tiempo, a tiempo. Venga, venga, venga. Todo el equipo, todo el equipo. Tenemos que ir a fondo con todo el equipo. Venga, pequeños. Venga, que podéis. Vamos. Bien, van cayendo cabezas. Eso es lo importante. Caen cabezas. Venga. Muy bien. Uy, casi se lo come. Ha hecho un bordisco en falso. El de abajo. Qué bueno. Venga, ahora vendrán muchos. Vendrán muchos. Estamos aguantando el tirón. Estamos aguantando el tirón. Estamos... Uy, nos dan una gema de más. Bien. Bien. Estamos aguantando el tirón. Pero ahora necesitaremos los nutrientes. Porque viene la oleada final. Cuidado, sobre todo, sobre todo aquí abajo, que estamos en problemas. Bien. Nos dan un nutriente como pensación. Eso es bueno. Venga, venga, que podéis, pequeños, que podéis. Todos los otros. Vamos. Venga, venga, que tienen hambre las plantas. Aunque algunas ya empiezan a estar llenas. Se empiezan a estar llenas. Y les cuesta tragar el combi. Venga, muy bien. Uno menos. Vamos, que lo tenemos. Vamos, que lo tenemos. Aquí. Otro. Otro nutriente tenemos que gastar. Vamos abajo, que ya lo tenemos. Perfecto. Arriba cae. Y queda el del cubo. Perfecto. Se lo traga. De un solo mordisco. Y nos dan la recompensa en forma de monedas. Más, más, más monedas. Queremos más monedas. Nunca son suficientes. Ahí tenemos bolsa de monedas. Pues bien, día 3 de la playa de la granola superado. Es como una especie de fiesta piñata ha sido. Ahí nos daban plantas. Pero bueno, ha sido divertida y no es que fuera, bueno, demasiado fácil. Tenías que estar con cuidado de que las plantas no se atragantaran y tuvieran tiempo de tragarse, de digerir el zombie. Así que nada, divertida, divertida. Como sube y baja la marea. Eso añade otro factor interesante al juego. No poner plantas ahí donde viene el agua, sino la liaríamos. Así que nada, si os ha gustado este día 3 de la playa de la granola, espero que le deis like al vídeo. Y si queréis ver más niveles de Plants vs Zombies de la playa de la granola. Sobre todo, si queréis aguantarme un poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día. Adiós.